Hola bienvenidos al canal, hoy voy a mostrar uno de los discos que me dejé del lote que conseguí la semana pasada. Vamos a comenzar con a Bob Dylan, Street Legal. Obviamente edición americana. Están en excelente estado. Planet Waves, de Bob Dylan también. De A-Low habían dos. Este, Out of the Blue. Este es un disco doble, es Gatefall. El sello es Jet. Y viene adentro con la cartulina para armar, el póster, incluido todo. Otro de A-Low, esto es un concierto en Alemania. Esto es importado también, un disco de edición alemana. Elton John, habían tres. Uno, Empty Sky, sello MCA. El otro que estaba también este de Fox, Elton John también. Un buen disco. Están en excelente estado. A-21, A-33, Elton John también. Llegaron, habían dos de The Doors, esperando por el sol. El sello de esto es Electra. Electra también, de La Mariposita. An American Pryor, Jim Morrison, by Music, Music by the Doors. Electra también, de La Mariposita. Ivy Row, de The Doors. Este es edición inglesa. De época. Terrible disco. Rarities, de The Beatles. Edición importada también. El sello de esto es Parlafone. Es submarino amarillo. Edición inglesa. Incluso acá en la etiqueta que tiene pegada, el disco dice Strawberries. No sé si llega a ver ahí. Esto es edición inglesa. Y estaba este, de los Beatles. Beatles. Esto es una edición especial, es Gatefall. El disco es blanco, son dos discos. Y traen adentro, traen el... Obviamente insert, póster, las fotos, todo. The Beatles, perdón, de... The Rolling Stone, December's Child. December's Children. Esto, la etiqueta de esto es London, edición americana. Some Girls, de Rolling Stone también. Muy buen disco. Bueno. Rolling Stone, Tattoo You. Terrible disco de Rolling Stone. La portada preciosa. Están impecables los discos, la verdad. Las tapas y el disco... Eh... Solamente le di... Una lavadita ahí, quedaron impecables. Big Heats, de Rolling Stone. Estos vinieron dos. Mono. Este tiene... Session London. Este es mono. Y vino uno estéreo, igual. Es Gatefall también, los dos. Session London. Otro de Rolling Stones. Estaba... Estaba... Estaba bien lindo este elote. Eh... Muchos los... Los... Los descarté porque ya los tenía, o porque no me gustan. A... 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 que viene con algunos discos que tengo en la colección acá también. Bueno, un abrazo para todos y muchas gracias por ver el video.